La lista de pecados capitales es una de las tradiciones cristianas más arraigadas. Con ella se clasifican algunas acciones para que los creyentes tengan una idea clara de lo que es y no es moralmente aceptable en su religión. No se llaman capitales por la gravedad de su falta, sino porque son cabeza, es decir, cápita, de una serie de pecados que derivan de ellos. En el siglo XVI, Peter Binsfeld asoció un demonio a cada pecado capital. ¿Quieres conocer el nombre que se esconde detrás de cada uno de ellos? Los siete pecados capitales y sus siete demonios. Peter Binsfeld fue un teólogo alemán especialmente activo como cazador de brujas durante la Inquisición. Escribió un tratado sobre el tema en el que, entre otras cosas, consideraba que aunque las confesiones se produjeran bajo tortura, debían tomarse como ciertas. Por otro lado, intentó limitar la edad en la que los niños podían ser acusados y dudó tanto de las marcas del diablo como de los supuestos vuelos de las brujas. En otra de sus obras, escrita en el año 1859, recopiló información de autores anteriores y asignó un demonio para cada pecado capital. Creía que cada demonio era el encargado de inducir al ser humano al pecado, a imagen y semejanza de sus malos instintos. Consideraba que, además de los demonios asignados a cada pecado capital, existían muchos más que podían influir en los actos de las personas. Estos eran los siete principales. 1. Asmodeo, el demonio de la lujuria. Según la tradición, Asmodeo se enamoró de Sara e impidió siete veces que contrajera matrimonio. Más tarde fue amante de Lilith, la primera mujer de Adán, con la que engendró miles de demonios. 2. Belzebú, el demonio de la gula. Conocido también como el señor de las moscas, nombre que al parecer utilizaban los hebreos para burlarse de las ofrendas cárnicas de los idólatras que se pudrían y se llenaban de moscas. Otros historiadores creen que realmente su nombre era señor de la gran morada, uno de los principales de las tinieblas. 3. Mamón, el demonio de la avaricia. La palabra hebrea mamón puede traducirse como dinero, tesoro o riqueza. La encontramos en la Biblia de Mateo 6.24. No podéis servir a Dios y a mamón. O en otras traducciones, no podéis servir a Dios y al dinero. Fue en la Edad Media cuando esta palabra se personificó como si de un demonio se tratara. 4. Belfegor, el demonio de la pereza. Belfegor tienta a la humanidad a través de la pereza, atrayéndola con descubrimientos que le proporcionarán riqueza sin esfuerzo. Belfegor influía principalmente a las personas más jóvenes y era descrito como un demonio de varios metros de estatura, con cuernos de carnero y patas de lobo. 5. Amón, el demonio de la ira. Este demonio conoce el pasado y el futuro y es el encargado de vigilar a los que han pactado con el diablo. Se cree que está inspirado en el dios egipcio Amón, al que los hebreos odiaban ya que tuvo sometido a su pueblo durante muchos años. 6. Leviatán, el demonio de la envidia. Es una especie de monstruo marino, posiblemente la reencarnación de la serpiente del paraíso de Adán y Eva. Fue santo Tomás de Aquino el que lo describió como el demonio de la envidia. 7. Lucifer, el demonio de la soberbia. Lucifer significa el portador de la luz, el ángel caído que dotado de gran belleza y sabiduría, por su tremenda soberbia, fue arrojado a los infiernos convirtiéndose en Satanás. Como hemos podido comprobar, la tradición cristiana es muy rica en mitología y leyendas, e independientemente de si creemos en ella o no, debemos admitir que sus tradiciones todavía nos siguen pareciendo intrigantes cientos de años después. Esperamos que os haya gustado este artículo. Si no queréis que Belfegor se haga con vosotros, recordad que darle al like y comentar no cuesta mucho trabajo, pero sí nos hace muy felices. ¡Gracias!